Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén bien. Ahorita les voy a presentar lo que voy a hacer de comer. Aquí tengo cuatro libras de hígado. Aquí tengo cuatro tomates chiquitos y tres grandecitos. Una cebolla y estos dos ajos que voy a ocupar. Aquí tengo chile chipotles. Aquí tengo mejorana y tomillo, pero si no tienen, no se preocupen, le pueden poner cominos o orégano. Bueno, y ahorita voy a partir el hígado para ponerlo en la cazuela. Como ven amigos, les había dicho que le iba a poner nada más una cebolla, pero le voy a poner esta otra. Y aquí ya tengo el aceite caliente, ya le voy a poner el hígado. Ahorita voy a picar la verdura, porque se la voy a poner picada. Como ven amigos, ya está ligado. Ya le voy a poner la cebolla y el ajo. ¿Ok? Luego mis manos limpias. Espero lo hagan, queda muy rico. La huele bonito. Ahora voy a poner el tomate. Ahora voy a poner el tomate. Voy a poner los chiles chipotles. Este es como un botecito medianito. Como no le puse sal, voy a poner no el tomate. Al gusto. Voy a poner el tomate y la mejorana. Me voy a poner un poquito agua y lo voy a tapar. Como ven amigos, ya estuvo. Ya lo voy a apagar. Me voy a servir mi plato. Háganlo y les va a gustar. Para que la compartan con su familia. Y bueno amigos, este fue su plato de ustedes. Aquí ya tengo las tortillas para comérmelo con una tortillita. Pues bueno, cuídense y hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!